Como, bueno, hoy desde aquí, desde Buenos Aires, desde nuestra casa, la Casa de Claxo, en Buenos Aires, colocando, como tú decías, en agenda un tema por demás relevante y, bueno, relativamente nuevo para la agenda de Claxo, que tiene que ver con esta reflexión en torno a la inteligencia artificial y particularmente al papel, el rol, los desafíos que representa para nuestras disciplinas, para las ciencias sociales y las humanidades, perdón, todo este tema vinculado a la inteligencia artificial. Con algunas de las preguntas que tú mencionabas al inicio, pero sobre todo desde la perspectiva, como siempre planteamos, del pensamiento crítico y de las ciencias sociales transformadoras en torno a este tema. Primeros pasos porque, como tú has mencionado, estamos con algunas propuestas de formación, claramente el diploma que coordina Flavia Costa, en torno a inteligencia artificial, para, bueno, comenzar también a generar masa crítica en las ciencias sociales vinculadas a estos temas, pero también con una convocatoria de investigación que realizamos en conjunto con la UNESCO, con la sede Ecuador, que está abierta en estos momentos, también con algunos aspectos particulares en esa convocatoria, pero vinculada a la temática de inteligencia artificial. Y es un tema que está presente en la agenda académica, recordemos también que en nuestra reciente participación en Sevilla, en el Congreso de la Federación Española de Sociología, se colocó este tema, el de las sociedades digitales y los desafíos de la inteligencia artificial, como temática central. Siempre mirado, por supuesto, desde las ciencias sociales y las humanidades. Justamente, quizás partiendo, bueno, de esta idea de que la inteligencia artificial, por lo menos en teoría, tiene el potencial de generar muy importantes beneficios, pero que también nos plantea grandes desafíos sociales que tienen que ser abordados de manera crítica, de manera reflexiva, para garantizar que el desarrollo y la aplicación de todos estos dispositivos, vinculados a la inteligencia artificial, contribuyan al bienestar. Al bienestar, tanto a nivel individual como colectivo, al respeto del medio ambiente, al respeto de los derechos de todos y de todas, y a la justicia social. Porque, en definitiva, esas son las preguntas que nos hacemos. Y es allí, justamente, donde desde las ciencias sociales y las ciencias humanas tenemos, bueno, un papel para cumplir, pero también un desafío en términos de reflexión y de construcción de pensamiento. Sabemos, bueno, algunas cuestiones, ¿verdad?, vinculadas a la definición de la inteligencia artificial, como una serie de sistemas informáticos que están diseñados para imitar, si es que eso es posible, y replicar algunas capacidades cognitivas humanas, como, por ejemplo, el aprendizaje, la percepción, el razonamiento, e incluso la toma de decisiones. Esta tecnología, por supuesto, que se basa en algoritmos muy complejos y utiliza grandes cantidades de datos, la minería de datos, para realizar tareas específicas. Ya en los años 40 y 50 del siglo pasado se establecieron los primeros conceptos teóricos en torno a esta idea de la inteligencia artificial que fue evolucionando con el tiempo a partir de mejoras en el aprendizaje automático y en la creación de redes neuronales artificiales. Y es en lo que va de este siglo, el siglo XXI, cuando la inteligencia artificial experimenta era un crecimiento tan vertiginoso que, digamos, nos sorprende en muchos casos y esto se debe a mejoras en la capacidad de procesamiento y de acceso a grandes cantidades de datos, algo que era realmente impensable hace muy pocos años atrás. Con el rápido avance de la inteligencia artificial, la humanidad se encuentra inmersa en un mundo cada vez más conectado, cada vez más automatizado, que si bien, por supuesto, esto ofrece grandes ventajas y grandes beneficios, también plantea muchas dudas, muchas preocupaciones en términos de la privacidad, de la seguridad, por nombrar solamente dos dimensiones. Hoy podemos encontrar asistentes virtuales que interactúan con nosotros, con nosotras, a través del reconocimiento de la voz y que ayudan a realizar distintas tareas. Quizás a la que estamos más acostumbrados es la búsqueda de información, pero también nos permite establecer recordatorios, reproducir música, controlar distintos dispositivos inteligentes. Además, las plataformas de redes sociales también están utilizando esta inteligencia artificial para analizar intereses, comportamientos, conexiones y ofrecer contenidos supuestamente más personalizados para cada uno, para cada una de nosotras. Hemos visto algunos de los impactos de este trabajo en torno a la inteligencia artificial en las redes sociales, incluso impactos en materia electoral y de las democracias en nuestros países latinoamericanos y caribeños. Además, la inteligencia artificial analiza los historiales de visualización, de compras, de comportamientos que tenemos en las redes sociales y en internet y utiliza algoritmos de aprendizajes automáticos para sugerirnos contenidos, productos que pueden ser de nuestro interés. Además, a esto tenemos que sumar los traductores automáticos, los chatbots para asistencia al cliente, entre tantas otras opciones hoy disponibles. Ahora bien, algunos de los riesgos de la inteligencia artificial que podemos mencionar son la forma en que se recopilan muchos datos personales que pueden comprometer la privacidad de las personas. Y me animo incluso a ir más lejos y decir, no es que puedan, la comprometen esa privacidad de cada uno y cada una de nosotras. Además, la información que proporciona puede tener sesgos. Esos modelos aprendidos, no tenemos por qué suponer que son igualitarios, sino justamente que pueden tener sesgos que a su vez pueden estar orientados y manejados por medio de estos mismos dispositivos. Puede además la información no ser precisa o incluso, y como lo hemos analizado aquí en InfoClaxo, crear noticias falsas, manipular imágenes, manipular video, manipular la voz para que aparente ser reales, pero en realidad son noticias falsas. Además, esta inteligencia artificial se ve muy expuesta a ataques cibernéticos y accesos no autorizados. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con las ciencias sociales y las humanidades? Bueno, porque nos tenemos que preguntar cuál es el impacto en la sociedad de todos estos temas. Las empresas tecnológicas vienen generando billones de dólares de riqueza en lo que va de este siglo, y a su vez sabemos que están en riesgo de extinción o corren riesgo de extinción muchos puestos de trabajo que conocemos actualmente. Un estudio relativamente reciente de la Universidad de Oxford mostraba ya en 2016 que el 47% de los empleos estarían en riesgo por estos modelos de inteligencia artificial. Por supuesto que aquí podemos pensar en revoluciones anteriores o en transformaciones en el mundo de trabajo anteriores, como por ejemplo la revolución industrial o las distintas etapas de las revoluciones industriales que hemos ido viviendo a lo largo de la historia, que terminaron con muchos empleos, en algunos casos muchos empleos muy asociados a lo manual, ¿sí? Pero terminaron creando otros empleos nuevos, adaptados. Bueno, ¿qué es lo que ocurrirá ahora? ¿Qué es lo que ocurrirá ahora con esta automatización de algunos puestos de trabajo? Que seguramente va a dejar sin puestos de trabajo a quienes, bueno, como ocurrió en el pasado, trabajan con su mano de obra, pero también a quienes lo hacen desde alguna tarea ya no tan asociado a la manufactura, sino más al trabajo de corte intelectual, ¿verdad?, con su cerebro. Por ejemplo, pensemos en todo lo asociado a las traducciones, ¿sí? Pensemos en algunas disciplinas de la medicina y de la, digamos, las disciplinas de apoyo a la medicina en el transporte en términos de la conducción. Bueno, hoy se dice de automóviles, pero en un futuro probablemente también sea de otros medios de transporte con conducción automatizada. La Universidad Nacional de San Martín, de aquí, de Argentina, realizó una investigación desde la física, la ciencia de datos y las ciencias sociales para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, para analizar también la regulación estatal y las posibilidades y peligros del avance de lo que llaman los individuos maquínicos. Me pareció muy interesante esa expresión. Y allí plantean o entienden que las herramientas desarrolladas por grandes corporaciones multinacionales, como pueden ser Google, Microsoft, Meta, OpenIA, así como la resolución de problemas matemáticos complejos, la traducción y la generación de textos y el reconocimiento y construcción de imágenes de alta definición, pero que también esto va a afectar a muchas profesiones y eso lo van a sufrir las personas que están ingresando hoy a la universidad formándose en oficios, en ocupaciones, en profesiones que quizás dentro de un tiempo, siete, ocho años, cuando egresen, esas habilidades o esos puestos de trabajo ya no estén disponibles. Esto no es algo nuevo porque siempre en el desarrollo histórico las personas, los seres humanos, han creado tecnologías para poder avanzar en los distintos desarrollos, incluso haciendo cosas que en principio se supone que las personas no podemos hacer, como volar, ¿verdad? Cuando se inventan los aviones y la gran revolución que eso implicó en su momento. Lo peligroso, en todo caso, es cómo estas tecnologías, las de ayer, las de hoy, en base a la inteligencia artificial, hacen y reemplazan tareas que a las personas nos gusta hacer y por medio de las cuales nos realizamos. Este es un planteo que Flavia Costa, con quien vas a estar conversando en un rato, realiza en el marco de estas investigaciones que veníamos mencionando. Por ejemplo, vamos a sustituir, y es uno de los ejemplos que Flavia plantea siempre, vamos a sustituir para aquellos que les gusta dibujar, pintar por inteligencia artificial, vamos a perder algunas de esas actividades que al día de hoy consideramos realmente de realización para nosotros y nosotras y sustituirla por inteligencia artificial. Quizás la respuesta que pueda aparecer, al menos preliminar por aquí, tiene que ver también con la ética y con cómo aplicamos desde el punto de vista ético estas posibilidades que nos brindan los desarrollos tecnológicos. Además hay un impacto a nivel del medio ambiente, el uso de la inteligencia artificial, al igual que otros desarrollos tecnológicos, no es inocuo, requiere de una enorme cantidad de insumos, agua, energía, para fabricar todo lo necesario para que esto pueda operar. Hay algunos cálculos que hablan de la cantidad de agua y energía que se utiliza para producir los insumos tecnológicos del desarrollo de la inteligencia artificial y hablan de entre 10 y 15 veces más que lo que podría ser la producción de un chip estándar. Y también se estima que para dentro de poquitos años, 2027, la demanda mundial de agua solo para fabricar este tipo de chips que se necesitan y refrigerar y mantener los centros de grandes datos, de estas minerías de datos, de inteligencia artificial, podría igualar a la mitad de agua que consume hoy el Reino Unido. O sea, estamos hablando además de un recurso, como tú sabes, absolutamente central en estos momentos para nuestra región y para el mundo. Tan grande y tan rápida es esta expansión que Sam Altman, director de Open AI, ha advertido que la inteligencia artificial está llevando a la humanidad hacia una crisis energética catastrófica. Hay otras características quizás preocupantes de estos desarrollos, como por ejemplo, la cantidad de sustancias químicas que están presentes o intervienen en la fabricación de los chips, sustancias que son altamente tóxicas y, bueno, quiénes son las personas, además, que están en la producción específica de estos materiales. Creo que allí tenemos otra dimensión para explorar en términos de lo ambiental. También nos tenemos que hacer la pregunta sobre las reglamentaciones, sobre todo la reglamentación estatal y cuál es el papel del Estado, una vez más, en la regulación del desarrollo de la inteligencia artificial y colocar estos temas hoy como una prioridad, porque encontramos que muchas de las reglamentaciones que existen en nuestros países, incluso de los desarrollos jurídicos al respecto, no contemplan todavía estos nuevos desarrollos y, por lo tanto, quedan absolutamente desactualizados y pueden ser fuentes de injusticias en este punto. Hay quizás un último elemento que quiero mencionar hoy para no abusar del tiempo de Infoclaxo, que tiene que ver con las desigualdades, una vez más, ¿verdad? Cómo estos desarrollos disminuyen o amplifican las desigualdades. Y allí una propuesta interesante vinculada a algo que también abordamos en los últimos programas de Infoclaxo, que es la renta básica, ¿verdad? En la última década, la comunidad tecnológica viene realizando algunos experimentos con pagos a personas muy necesitadas, algo así como una renta básica, y esto ha surgido como iniciativa del propio director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, para quien la inteligencia artificial arrasará con todo lo que había antes de ella. Y entonces están buscando, desde esos lugares, alternativas, bueno, en definitiva, para la subsistencia. La discusión sobre la viabilidad de un ingreso básico universal llegó a Silicon Valley, donde emprendedores tecnológicos como Mark Zuckerberg, Elon Musk, creen que podría solucionar no solo la pobreza, sino también el desempleo. Por ejemplo, en 2019, Open Research inscribió a 3.000 personas de Texas e Illinois en Estados Unidos con ingresos anuales inferiores a 28.000 dólares. Una tercera parte recibió 1.000 dólares mensuales. El resto de la persona solamente recibieron 50 dólares y el programa duró 3 años. El experimento se propuso analizar cómo contar con este efectivo sin condiciones moldea el comportamiento humano, incluida la capacidad de afectar los niveles de estrés y aumentar las esperanzas en algo así como un futuro mejor. Ahora, bueno, mucho para preguntarnos en torno a este tipo de experimentaciones que se están haciendo, de experimentos propiamente con personas, pero por qué grandes fortunas sería la pregunta del fondo apoyan semejante iniciativa, ¿sí? Según algunas, digamos, voces, la propuesta de renta básica en realidad, bueno, no es más que un complemento perfecto para lograr el liberalismo económico más agresivo, entendiendo que si las personas de bajos o nulos ingresos acceden a una renta básica que les permita pagarse lo mínimo, ¿verdad? A lo mínimo para sobrevivir se podría aumentar aún más la desigualdad económica. En el fondo, la preocupación que tienen es, bueno, estos niveles que hemos calificado aquí en Infoclaxo de intolerables de desigualdad, bueno, desde otro lugar les preocupa, en realidad les preocupa de que estos niveles de desigualdad no se sigan amplificando porque se vuelve inviable el propio sistema capitalista y neoliberal y lo que ellos quieren evidentemente es seguir profundizando este sistema que es el sistema generador por excelencia de desigualdades. Entonces, se llega, si se quiere, al extremo o al absurdo de realizar este tipo de experimentos con fenómenos similares a lo que podría ser la renta básica para poder testear cuáles son los comportamientos y qué es lo que en definitiva ocurre con estas personas que son víctimas de la desigualdad económica. Como dije, otro tema importante y vaya, si acá en este tiene competencia, es el rol del Estado, ¿verdad? Bueno, cómo regular todos estos elementos y cómo colocar la discusión en torno a la renta básica realmente y no vinculada a estos experimentos sociales. La renta básica entendiéndola como realmente un mecanismo mínimo de garantía y de acceso al bienestar para todos y para todas en todas las regiones. Bueno, son muchas las cosas para hacer, ¿verdad? Creo que hoy la gran pregunta es justamente qué hacer y qué es lo que se va a estar también abordando en este programa de InfoClaxo. Cómo avanzar en este contexto, cómo interrogar y cómo caracterizar estos cambios en la interacción social que son el resultado de la expansión de la inteligencia artificial, cómo afectan estos sistemas de inteligencia artificial en algo tan importante como es nuestra vida cotidiana y cómo esa vida cotidiana se está transformando a partir de la forma en que interactuamos con la tecnología y con las otras personas, ¿sí? Cómo esto modifica prácticas cotidianas y por agregación prácticas sociales. Creo que por allí vienen algunas de las preguntas, algunas de las reflexiones que también estamos impulsando desde Claxo porque no parecería suficiente exclusivamente la reglamentación como están planteando algunos países del desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial sino que tenemos que llevar adelante ojalá como región latinoamericana y caribeña una política más activa de discusión de estos temas y también de desarrollo de conocimiento propio y de tecnologías propias en el marco de la inteligencia artificial. No seguir una vez más con estas desigualdades también en el conocimiento y en el desarrollo tecnológico de este tipo de dispositivos. Creo que hay en nuestra región un potencial científico como para hacerlo una política a nivel de las universidades un papel que cumplen las universidades en nuestra región como para acompañar este tipo de discusiones y de desarrollo y por supuesto convocarnos autoconvocarnos a todos y todas quienes trabajamos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades para mostrar los distintos aportes que desde nuestra disciplina se pueden realizar. no nos olvidemos esta inteligencia artificial tiene el potencial de generar importantes beneficios pero también plantea desafíos en todas las dimensiones muy importantes y son muy significativos los desafíos sociales que tenemos que abordar de manera reflexiva crítica y cuidadosa en estos momentos colocando siempre el bienestar el bienestar individual y colectivo el ambiente y la justicia social como ejes orientadores de esta discusión clarísimo Karina pensaba que interesante poder reflexionar sobre estas temáticas que evidentemente han tenido un cambio muy grande en el último tiempo y parece extraño pensar que tecnologías que van a ser tan avasallantes sobre nuestra cotidianeidad no sean puestas en discusión con todos los sectores digo pienso si las plataformas sociales tiene académicos movimientos sociales y decisores de políticas públicas qué tan importante sería que estas tecnologías también pudiesen contar con todos los sectores para pensar qué es lo que queremos generar con estas metatecnologías claro porque la pregunta principal es la que planteábamos recién digamos el para qué de todas estas tecnologías y cuál además son las dimensiones éticas asociadas a su uso y allí si hay algo que las ciencias sociales y las humanidades pueden aportar es en la respuesta perdón a estas dos preguntas y si hay algo que desde Claxo podemos aportar es como siempre y como hacemos en nuestras plataformas para el diálogo social articulando el conocimiento con los movimientos y las organizaciones sociales y con el campo de la política pública creo que por allí una vez más pueden estar las claves del éxito para que esto efectivamente se convierta en un beneficio y no en un amplificador de desigualdades excelente carina seguiremos hablando de este tema más adelante pero no te voy a dejar ir de la columna sin que antes me anuncie la novedad carina me dijo hacia el final de la columna te voy a anunciar una novedad de Claxo 2025 por dónde viene cuál es la novedad sabemos que fueron una semana muy intensa en Bogotá Colombia la semana pasada en el marco de trabajo y de avance sobre la conferencia pero qué tenés pensado para el día de hoy bueno vamos a aclarar que no es en base a inteligencia artificial sino a inteligencia diseño creatividad y discusión de distintos equipos de trabajo aquí en Claxo por supuesto de nuestro equipo vinculado al área de comunicación pero concretamente nuestro equipo de diseño y también digamos en base a lo que queremos reflejar hacia nuestra próxima conferencia Claxo 2021 2025 horizontes y transformaciones para la igualdad y que les quiero compartir hoy el título no porque ya lo conocíamos pero lo vamos a recordar para todos y para todas horizontes y transformaciones para la igualdad en nuestra décima conferencia pero si la imagen que nos va a acompañar el logo imagen que simbolizará esta reunión esta conferencia de Claxo 2025 allí está en verdad estamos estrenándolo como hacemos siempre aquí en Info Claxo estrenando algunas novedades esa será la imagen ese será el logo de la conferencia que nos estará acompañando en Bogotá y bueno desde hoy hasta el camino que nos encontrará en Bogotá insisto creación puramente humana de varios y varias que trabajan dedicadamente aquí en Claxo para encontrar la imagen que nos represente rumbo a Claxo 2025 sí exactamente ahí vemos una imagen realmente muy bonita en la que se puede vislumbrar América Latina el Caribe a nuestra América y la verdad que es una muy linda representación para pensar lo que se viene realmente es impresionante porque ya estamos a 10 meses en pocos días serán 10 meses de lo que será la conferencia Claxo así que realmente se va acercando de manera veloz ese espacio vos decías hay que nombrar a Marcelo Yardino a Renata Mastro Vicente que bueno que en la parte de diseño concreto han trabajado y mucho para llegar a esta imagen obviamente con la representación de lo que significa la diversidad pero también las democracias las resistencias las comunidades los derechos y la paz que también son esas palabras que le dan entidad e identidad a la conferencia del año que viene ¿no Carina? Absolutamente allí creo que hemos logrado que han logrado nuestro equipo de trabajo pero también en la interacción con las distintas opiniones y discusiones internas que hemos tenido aquí en Claxo una excelente imagen que nos representa en esos horizontes en esas transformaciones para la igualdad bueno con algunos desafíos en las democracias en las resistencias en los derechos en la paz en las comunidades allí está representada nuestra América en toda su diversidad excelente Carina bueno un placer gracias por presentarlo aquí gracias por anunciarlo aquí ya empezará a difundirse a través de los diferentes medios de Claxo pero la agrega hay una adrenalina extra una identidad extra a la conferencia que bueno que cada vez falta menos y que realmente a partir de ahora será un sinfín de novedades que estaremos presentando porque dentro de poco tiempo bueno se empezarán a conocer seguramente los invitados se empezarán a conocer invitadas también se empezarán a conocer también la forma de inscribirse bueno del otro lado sabemos que ya hay gente que seguro este rápidamente va a estar ahí para poder participar en junio del 2025 claro que sí semana a semana estaremos compartiendo distintas novedades bueno la difusión ha comenzado como ya dijimos hace algunas semanas atrás a partir de septiembre estarán disponibles todas las convocatorias para participar en los diversos espacios que ofrece nuestra o que ofrecerá nuestra décima conferencia estén atentos estén atentas pero semana a semana en este camino de 10 meses que nos separa de la próxima conferencia iremos compartiendo todas las novedades aquí en Infoconso gracias Karina un placer como siempre gracias por por esta base necesaria de análisis y de profundidad para entender la inteligencia artificial bueno seguiremos abordando a lo largo de todo el programa así que gracias por este por este encuentro gracias a ti Gustavo y antes que me lo preguntes la semana próxima desde Montevideo estaremos aquí en Infoclaxo mirá hacía tiempo que no estaba desde Montevideo hacía tiempo no recuerdo hace tiempo desde Montevideo que no estaba así que mirá se transformó en un inédito Montevideo prácticamente gracias Karina un abrazo gracias Karina Batiani directora ejecutiva de Claxo aquí en el Infoclaxo con mucha reflexión en relación a la inteligencia artificial abierto no solo reflexiones sino varias preguntas interesantes para pensar qué es lo que sucede en el marco de las inteligencias artificiales y la idea de este programa es la idea de incentivar un debate una discusión es no estar corridos es que únicamente la discusión sobre las inteligencias artificiales o en todo caso los datos que tengamos sea solamente por las herramientas de marketing que proponen las grandes empresas que están generando inteligencias artificiales sino pensar qué queremos dónde queremos pararnos y cómo queremos construir estas metatecnologías que van a ser muy definitorias de aquí en más en nuestra vida cotidiana porque posiblemente hoy estarán asignadas a utilizar una de estas inteligencias para la creación de una imagen la facilidad de resumir un texto la generación de alguna otra cosa así un poco más simplificada pero con el paso del tiempo estas tecnologías cada vez son más abarcativas tienen mayor profundidad y no necesariamente están pensadas desde la diversidad de sectores sino más bien de algunos en particular una noticia que recientemente se conocía con respecto a OpenEye una de las empresas más grandes al día de hoy generadora de chat GPT que indicaba que el sector de ética ya no existía más bueno qué ha pasado ahí qué es lo que cambia con eso digamos por qué no se plantean eso pero en el medio de todo eso una gran cantidad de trabajadores de Google de Microsoft de OpenEye están planteando debates y discusiones diciendo cuidado nosotros que estamos adentro vemos con preocupación los avances bueno qué más también saben desde esos sectores sin una mirada conspiranoica sino simplemente tratando de pensar que el debate sobre los avances tecnológicos es social es general y es diverso no es cerrado no es limitado a determinados sectores lo que anunciamos después lo que anunciamos ahora mira ya está ya Guido dice ya vayamos a la próxima nota vayamos a la próxima nota y eso es lo que vamos a hacer porque nos vamos a volver a sumergir para hablar de la inteligencia artificial y las metatecnologías a la próxima a la próxima y las